tenemos aquí en el sistema escolar es el nivel de abandono, el alto nivel de abandono de la escuela. ¿A qué se debe eso? La brecha social. Entonces tenemos que empezar con lo más básico y es cerrar esa brecha. ¿Cómo lo haríamos? Programa como Noruega. Noruega tiene un programa fantástico. Bueno, vamos a hablar desde el principio. Aquí tenemos una juventud que producto de ese sistema educativo anda por las calles a todas horas, producto de la decadencia familiar. Anda por las calles a todas horas. ¿Qué es lo que hicieron en Noruega? Simple y sencillamente dijeron, bueno, nosotros queremos un futuro para nuestro país. Hay que tomar la juventud. ¿Y qué hacemos con ello? Mire, empezaron con un toque de queda. Fíjense que bien, ningún muchacho de menos de 16 años o joven de 16 años puede andar en las calles después de las 10 de la noche. Los recogen, si lo ven, y llaman a los padres, vengan a buscar a su hijo, se lo llevan. Ya la tercera vez, una multa al papá. Hay que enseñar a los padres que los hijos se educan en la casa. Eso es bíblico. Y el problema es que han arrebatado la Biblia a Dios de los estamentos del poder. Pero vamos a seguir al próximo paso. ¿Qué dicen ellos? Uno no puede aspirar a mandar a un muchacho a una escuela y después no tienen padre en la casa, no tienen dinero para entrar en un club de pelota. Entonces, ¿qué es lo que hacen en Noruega? ¿Qué hicieron en Noruega? Y ha sido un programa sumamente exitoso. A cada estudiante le dan un pequeño presupuesto. Si ese estudiante, después de la tanda escolar, quiere jugar pelota, le pagan su club de pelota. Si quiere jugar baloncesto, le pagan su club de baloncesto. Si quieren estudiar arte, piano, lo que sea, le pagan su presupuesto a todos los estudiantes de bajos recursos. Ahí empezamos a cerrar la brecha. Ahí es donde se va a invertir el 7%. Después de eso, tenemos que hablar de la educación superior aquí en la República Dominicana. Que incluso el currículo no se ajusta a las necesidades del país. Hay algo. He visto en alguna de sus entrevistas que usted ha hablado sobre el tema de los haitianos en el país. Usted ha dicho que hay una invasión pasiva y no pasiva. ¿Verdad? Por ejemplo, a Donald Trump el muro le va a costar unos 20 mil millones de dólares, tengo entendido. A los dominicanos, ¿cuánto le costaría y de dónde saldría ese fondo para construir ese muro? ¿Y en qué tiempo usted de su gobierno comenzaría a ejecutar ese proyecto? Mire, nosotros hemos empezado a hacer diferentes presupuestos, diferentes análisis del tipo de muro que se podría hacer. Estamos hablando entre 300 y 700 millones de dólares. Un excelente muro de Cabo Arrago. Ahora, ¿de dónde van a salir esos recursos? Eso es lo más fácil. A mí me encanta cuando me hacen esa pregunta. Hoy por hoy, la invasión haitiana le cuesta a la República Dominicana más de 2 mil millones de dólares en educación, en salud, en seguridad, en todo. Súmero, ahí está. 2 mil millones de dólares. ¿De dónde va a salir el dinero del muro? De ahí mismo. Porque antes de construir el muro, nosotros vamos a implementar un sistema de repatriación masiva para sacar a todos los haitianos que estén asentados aquí regularmente, a todos los nacionales, porque tenemos que hablar de todos los nacionales, porque aquí nosotros tenemos una política migratoria que no se respeta, de todos los países. Entonces, tenemos que solventar nuestra migración con una política migratoria coherente. Hay que respetar las leyes de aquí. Aquí tenemos leyes. Nuestras leyes se tienen que reformar. Entonces, vamos a empezar con un proceso de repatriación masiva para repatriar a todos los nacionales extranjeros asentados aquí de manera irregular. Eso es lo primero. que dijo... Espérate, que se pone más interesante después, pero te voy a decir aquí. Dijo, hazme, que para esclavizar una nación, o sea, una de las formas de esclavizar una nación moderna es a través del cambio económico. Entonces, en ese sentido, nosotros celebramos todos los años la unidad de febrero, pero no somos libres porque somos esclavos del dinero que debemos. Entonces, para tomar medidas tan, se podría decir, gráficas como esa, ya que ciertas naciones quieran la unificación de la isla, tenemos que primero ser independientes, porque hasta ahora económicamente no lo somos. Entonces, ¿cómo usted podría tomar todas esas medidas sin la presión de esos organismos internacionales que incluso hay a cápita dentro de todos esos acuerdos que si no respetan, le envían el ejército? Ese es la principal razón, el principal motivo por el cual yo apoyé a Donald Trump desde el principio, por su coherencia migratoria. Ahora, acuérdense, ¿quién es el presidente que vamos a tener en el 2020? A Donald Trump. Vamos a tener una mano amiga. De haber ganado Hillary Clinton, porque ahí vemos a todos, no voy a mencionar nombres, pero a todos los demás políticos salieron a apoyar a Hillary Clinton sin saber el daño que no iba a ser. Hoy tenemos una mano amiga en el gobierno norteamericano, para que ustedes sepan. Y acuérdense que la deuda pública de la República Dominicana es más de quién es que está, de los Estados Unidos. Ellos no van a tener ningún problema con eso. Y créanme que nosotros, hay cosas que se pueden decir y cosas que no se pueden decir. Eso no es problema. Usted sabe que hemos tenido, por ejemplo, los derechos humanos no acusados de abusar, por ejemplo, de los haitianos, ¿verdad? De no tratarles como se debe. Por ejemplo, ¿usted estaría dispuesto a enfrentar a los derechos humanos con tal de llevar a cabo esta política? Totalmente. Óigame, yo les voy a decir una cosa. Eso es producto de un gobierno irresponsable. Y así no se puede. A la República Dominicana, lo que pasa, escúchame para terminar, no la respetan. Hay que hacerse respetar y empantalonarse y enfrentarse a quien sea responsablemente. El problema es que no es el tema haitiano lo que evita que el gobierno actúe. Es el nivel de corrupción y la confabulación con los poderes internacionales. Ese es el problema ante el tema haitiano. Es una excusa burda. El pueblo de Israel, con el pacto que Dios tiene con él desde aquella época, el que lo trató con Jacob, al recibir esa gloria, ¿entrará en algún beneficio la República Dominicana, fruto de la ayuda que en los años 40 su abuelo le dio a esa nación? Bueno, eso es lo que me dicen ellos a mí. Y yo sí creo que ese es bíblico y yo sí creo que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, sin lugar a duda. Y yo entiendo que es una gran bendición para nosotros, para este proyecto y para el país poder contar con el apoyo de esa gran nación. Y no solo porque es el pueblo escogido de Dios. Sí, 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 es que lo es. No, pero un imperio se va a someter a todas las naciones bajo el mundo. No, es que lo es una cosa. Bíblico, o sea, hay las cosas de la Biblia que nos tienen que interpretar también. Cuando hablamos de eso, hablamos de que el imperio de Dios se va a imponer en la tierra. Eso es a lo que se refiere. Porque estamos hablando que dicen que la tierra es tierra. El cielo es cielo. Entonces estamos hablando de la conquista de la tierra. Eso es que sí. No, 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 no. O sea, yo sí creo en eso. La Biblia habla de la disciplina y aquí lo que hace falta es la disciplina. Es lo más básico. Yo voy a decir un ejemplo. En República Dominicana usted ve que todo el mundo tira botella, basura, todo por la ventana. Esos mismos dominicanos van a los Estados Unidos y sin barra de hierro, oiganme, no tiran ni un alfiler. Eso es disciplina.